Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia para darte el poder, la gloria y la majestad. Para ponernos ante tu presencia, para que seas tú el que nos dé la luz a través del Espíritu Santo. Porque tu palabra es lámpara para mis pasos, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, el que nos mantenga siempre bajo tu voluntad, ya que sabemos que nosotros somos débiles y sin ti no podremos seguir. Todo depende de ti, para ti, por ti y en ti. Toda la gloria es tuya, todo el poder y la majestad. Y tú eres nuestro único Señor, Salvador y Redentor. Nuestro único puente con el Padre. Nuestro único intercedor con el Padre. Te ruego, Señor Jesucristo, que nos permitas profundizar cada vez más en la doctrina de la Iglesia Católica y que todo sea conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pido por la intercesión de mi Madre Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con, seguimos con el sexto mandamiento, los diversos géneros de la castidad, numeral 2,348. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles son, todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Numeral 2,349. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida. A unas en la virginidad o en el celibato consagrado. Manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, solo con corazón indiviso. A otras de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o célibes. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Se nos enseña que hay tres formas de la virtud de la castidad. Una de los esposos. Otra de las viudas. La tercera de la virginidad. Nos alabamos a una con exclusión de las otras. Perdón, no alabamos a una con exclusión de las otras. En esto, la disciplina de la iglesia es rica. Esta parte es algo que el hermano protestante no logra entender. Hay tres tipos de castidad. Para ellos, nos tenemos que casar, porque el que no se casa, no hace la voluntad de la Biblia. Eso es lo que ellos enseñan. Nosotros los católicos creemos toda la Biblia en plenitud y tomamos el consejo de San Pablo. Que dice que ojalá todos se consagraran a Dios como lo hace él. Así que mis hermanos, no nos dejemos engañar. Por eso conocemos la doctrina y nos podemos defender. Número 2350 Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. O sea que no debe de haber relaciones sexuales antes del matrimonio. El hombre necesita respetar a su novia. Y la mujer necesita respetar y darse a respetar a su novio. ¿Por qué le toca el doble a la mujer? Porque al final de cuentas, la que dice sí o no es la mujer. No excusamos al hombre, porque el hombre tiene que ser responsable. Pero la mujer es quien decide. Cuando una mujer le dice a un hombre no, es no. Fuera de las expresiones de violación. Pero estoy hablando de una relación normal. Si la mujer dice no, es no. Entonces, quien tiene más autoridad en esta situación es la mujer, no el hombre. Por lo tanto, a la mujer le toca darse a respetar y respetar. Las ofensas a la castidad, numeral 2351. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, que es lo que se busca ahora en el mundo. Solamente el placer sexual, nada de entrega, sino que se nos acabó el amor. No, se les acabó la pasión, que era de lo que vivían. Ya no se sabe más que la simple calenturiento, vaya, el simple calor del cuerpo, pero es todo. Más allá ya no lo entienden como antes. Separado de las finalidades de procreación y de unión. Numeral 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado que sin ninguna duda... Que sin ninguna duda, que la masturbación es un acto intrínsecamente y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice su finalidad, sea cual fuera el motivo que lo determine. Así el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de detenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir el mínimo de la culpabilidad moral. O sea que uno automasturbarse, uno estimularse, eso está muy, muy mal. No podemos hacer nosotros católicos esas cosas. Numeral 2353. La formación es la unión carnal entre el hombre, perdón, la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como la generación y la educación de los hijos, además es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Numeral 2354. La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Numeral 2355. Numeral 2355. La prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje, la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Numeral 2356. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad, la violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, incesto o de educadores con los niños que les están confiados. Palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Mis hermanos, mañana vamos a continuar porque vamos a entrar en el tema de la castidad y la homosexualidad. Y por ser un tema tan actual, especialmente con el documento Fiducia Súplicas, prefiero darle su propio tiempo para leerlo con calma y poder comentar un poco más ampliamente y no tener que estar apurados. De verdad, les deseo que tengan un feliz domingo, que asistamos a misa y que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine siempre a vivir mejor. Tengan un bendecido domingo.